Este año hermanos celebramos en este día 30 de diciembre, la fiesta de la Sagrada Familia. Es muy importante esta celebración en medio de la fiesta de la Navidad, porque la familia está en crisis y además está perseguida y conculcada por muchas ideologías contrarias a la fe cristiana. Tenemos el deber de proteger la familia y la familia cristiana, la educación de los hijos, la transmisión de la fe. ¿Por qué? La Navidad no se trata de algo que queda solo en el sentimiento. La Navidad nos mueve siempre porque nos habla de familia, de unidad, de lazos de amor, vividos en el seno de la convivencia familiar. Por eso hermanos, aprovechemos estos días para acrecentar nuestros lazos familiares, nuestra vivencia de la fe en familia. Y estoy repitiendo mucho, conscientemente, la palabra familia, para que nos podamos enterar todos y vivir el amor, la compasión entrañable, la humildad, la paciencia, la paz, el agradecimiento. Todo esto es hacer familia, crear familia, crecer como familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!